hola hola mis amigos cómo están hoy les traigo esta delicia de receta que sé que les va a encantar un arroz colombiano y de verdad que está delicioso y se las recomiendo para que lo preparen en cualquier ocasión o algún cumpleaños que deseen celebrar día del padre día de la madre aniversarios bueno de verdad que van a quedar como reyes y reinas eso sí se los recomiendo y si te interesa mucho saber cómo se prepara te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y aquí te voy a enseñar los ingredientes recuerda que los ingredientes los puedes observar al final del vídeo en la cajita de descripción ok y el primer paso es poner a cocinar los frijoles 15 minutos yo lo voy a hacer en olla presión para acelerar el proceso mientras que se cocine los frijoles el segundo paso es cocinar el arroz solamente vamos a hacer un arroz blanco le colocamos aceite suficiente revolvemos y le voy a agregar media cucharada de sal y dos tazas de agua una libra de arroz estoy haciendo cantidad suficiente para cuatro o seis personas seguimos con nuestro tercer paso que es freír el plátano lo que voy a hacer es picarlo cuadrito un plátano maduro y lo voy a poner a freír hasta que esté dorado cuando esté bien doradito lo voy a retirar y lo voy a colocar en papel absorbente hasta que repose retiramos los platanitos inmediatamente hacemos el cuarto paso que es freír la mazorca desgranada hasta también que esté doradita la retiramos igualmente la colocamos sobre papel absorbente seguimos con el quinto paso que es cocinar la carne en una cacerola o sartén vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva si no tiene aceite de oliva pues el aceite de su preferencia yo ya que ya tengo la carne limpia y picaditas a cuadrito y lo que voy a hacer es saltearla y solamente le voy a echar una pizca de sal acuérdense que ya sal tiene el arroz y por eso pues solamente le voy a echar un poquito la dejo cocinar alrededor de unos cinco minuticos y después de cinco minuticos ya la carne se tiene que ver de esta manera la retiro del sartén y la conservo en este mismo sartén lo que voy a cocinar con los jugos de la carne voy a freír el ajo lo voy a revolver muy bien allí hasta que esté doradito para agregarle la verdura los pimientos y la cebolla revuelvo muy bien y voy a dejar cocinando por tres minuticos después de los tres minutos vamos a seguir con nuestro séptimo paso que es agregar el orégano la pimienta y cúrcuma al gusto y revolvemos muy bien inmediatamente agregamos la carne que ya teníamos cocinada que es nuestro octavo paso junto con la mazorca que ya también la teníamos frita revolvemos muy bien y dejamos cocinar por dos minutos más y seguimos con nuestro noveno paso que es agregar el arroz que ya tenemos cocinado a las verduras y la carne y lo vamos a hacer poco a poco hasta integrarlo todo y vamos a revolviendo y por último agregamos los platanitos que ya tenemos fritos y los frijoles que ya habíamos cocinado vamos a revolver muy muy bien y miren cómo quedó este delicia de arroz y lo podemos servir con unas tajaditas de aguacate de verdad que es una delicia bueno amigo esta es mi receta del día y si te gustó esta receta por favor te invito a que le des like y me lo dejes saber en los comentarios y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribes y actives la campanita de notificaciones y eso es todo por hoy chao besos y abrazos